Hola, ¿qué tal? Soy Chivo Rodríguez. El rival con el que voy a pelear se llama Joel Córdoba. Vamos a pelear en peso mosca. ¿Cómo vi a mi rival? Con bastante respeto hacia mí. Con bastante respeto. Lo miré que me respeta. Miré unas entrevistas de él previo a estar frente a frente y decía que me iba a noquear. Ya lo tengo de frente, ya lo vi de frente y lo vi de una forma diferente, con más respeto hacia mí. ¿Qué hice diferente para esta preparación? En esta preparación hice un campamento en Europa. Fui a prepararme a Bulgaria a trabajar con un campeón mundial, Mosca, de la AMB, se llama Arten. Y bueno, estuvimos haciendo campamento allá. Estuvimos trabajando de una forma muy diferente y ya estoy ansioso por mostrarles la forma en la que trabajé y todo lo que aprendí allá. El siguiente paso es bajar de categoría. Es por eso que bajamos a Mosca. Como ustedes saben, yo soy peso super mosca. Toda mi carrera ha sido en peso super mosca. Me he enfrentado a lo mejor de super mosca, pero siempre me quedo en el... Ah, dio buena pelea, pero hasta ahí. Ah, dio buena pelea, pero hasta ahí. Entonces, siempre me quedo en el estuvo a punto. En el estuvo a punto es por eso que platicamos todo el equipo y decidimos bajar de categoría. Y si ya me fajé con la categoría de arriba, con todo lo mejor, en esta categoría de abajo no debemos de tener problemas para enfrentarnos a lo mejor. Estoy listo y primeramente digo que este año voy a ser campeón mundial porque este año seguramente me va a llegar una oportunidad de nuevo y eso me motivó bastante y bueno, todo sacrificio tiene su recompensa y así va a ser.